Santiago de Cuba La vienda que traigo aquí Traigo yo una berenjena y mazorcas de maíz Traigo yo una berenjena y mazorcas de maíz Santiago de Cuba Santiago de Cuba tiene por orgullo y tradición Santiago de Cuba tiene por orgullo y tradición Que todas sus mercancías se detallan por pregón Que todas sus mercancías se detallan por pregón Oiganme pregonar la vienda que traigo aquí Traigo yo una berenjena y mazorcas de maíz Traigo yo una berenjena y mazorcas de maíz También llevo, también llevo Harina de maíz y olla Cacerita por la olla Harina de maíz y olla Traigo yuca, ya mi berenjena Harina de maíz y olla Traigo lechuguita fresca Harina de maíz y olla Oye que rica y que buena es la olla Harina de maíz y olla Traigo yuca, ya mi berenjena y olla Traigo yuca, ya mi berenjena y maíz Con picante y sin picante Harina de maíz y olla Comprame, comprame, comprame Harina de maíz y olla Oye que rica, que rica es la olla Harina de maíz y olla Pruébala, pruébala, pruébala Harina de maíz y olla Oye que rico, que bueno señores Harina de maíz y olla Voy pasando y me voy cacerita Harina de maíz Harina de maíz y olla Harina de maíz y olla Harina de maíz y olla Gracias.